Yo los voy a hacer grandes No se olviden No se olviden de checar Spotify, nuestro YouTube Para las nuevas velas Como la que a continuación vamos a tocar La primera vez en Puebla La primera vez ¡Taca en radar! ¡A vera, a vera, lloros! ¡A vera, a vera, lloros! ¡A vera, lloros! ¡A vera, lloros! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!